Cerquita de tu piel, siento que voy a enloquecer Qué rico hueles, bebé, yeah Baby, quédate conmigo, solo si estás dispuesta Pa' ti tengo un par de preguntas y quiero saber tu respuesta Y eso, ¿cómo se come? Si tú me enseñas, clases no faltan Mami, yo estoy puesta pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto hasta que el sol salga? Contigo nunca está, baby, cuando te asustes la nalga Que yo te baile La 30 debajo de la camisa Y en el Lamborghini andamos 100 aunque no haya prisa Mi llamada ya la desliza Ese culo tiene seguro pero no lo garantiza Activo con la matrícula Esto es real aunque parece película Cuidado con las fotos que después nos vinculan Y pasa el Philly, baby, que después nos circulan La botella prendida, tú bien hendida Te quiero en uva cada vez que te veo vestida Yo quiero estar tú el día Qué bien te cuidaba, la vi montada en el canal Mami, yo estoy puesta pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto hasta que el sol salga? Contigo nunca está, baby, cuando te asustes la nalga Que yo te voy a bailar No te lo voy a negar Como un ginecólogo allá abajo Te quiero examinarla hasta bajo el pedal Lúcete pa' que todos te miren Nadie te va a tocarla Así que, baby, así que la deje Estaba quemando en la troca de Timacolá Que en el edición por Europa te di cómo es Tú me explotas la nota, eres Tenetar Pa' dónde cae? Regálame otro bellaqueo Hace tiempo que no te veo Déjame lleno de modelo y picheo Siempre que bebo te maquineo Y qué rico sería como este tú el día Con la luz apagado, con la luz prendida Te imagino tú el día Tú el que no me encima, sus comentarios llenos de fuego y ya te encendía Y eso cómo se come Si tú me enseñas clases no faltó Mami, yo estoy puesto pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto? Hasta que el sol salga Contigo nunca está, baby Baby, cuando te asustes la nalga Que yo te voy a bailar No sé cómo se come Contigo estoy puesto pa' todas las misiones Dímelo, Tiny Dímelo, Tiny Que tiene tu mirada que no te sobe Todo comenzó algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico Y cuando vuelvo a verte Otra vez tenerte Pero esta vez no me sueltes Que el momento no dure pa' siempre Freti, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerping Después de la TV, el distingue, el sol y si Freaky, tú me puse a verte así El áfrico se puso el encuentro entre tú y yo Olvida si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi, pa' que cierren hasta aquí Ya estamos, holy, que es lo que hacemos aquí Porque tú me bailas así Como si estuvieras mal Gracias por ver el video